¿Qué es el consejero de Consejeros Regionales? Aquí en la provincia de El Huasco como candidatos a consejeros regionales van la señora Rebeca Torrejón y también va Gonsergio Uribarren Cárdenas, concejal por 24 años, un hombre que ha tenido una participación destacada especialmente en el deporte, en la formación de selecciones de gimnasia, y nos acompaña también Leonel Cepeda Altamirano, actual consejero regional, exalcalde Freirina, quien va también como consejero regional hoy día, está camino a Consejo, digamos, a Copiapó. Y el cuarto candidato a consejeros regionales es don Álvaro Rivera, quien es un ex presidente comunal del Partido Socialista, que nos acompaña en esta elección como consejeros regionales aquí en la provincia de El Huasco. Como diputados vamos a ir, ¿quién les habla? Jaime Moulet en la lista, va a ir también el profesor John Martínez en la lista, y va a ir también Clara Meneses Coloma. Nuestro va a llevar como candidato a senadores a Fabia Torrealba y a Jorge Vargas de Copiapó. Es una de las improntas de la propuesta regionalista la defensa de lo local, de lo nuestro. Y obviamente con el conjunto de propuestas que hemos dado a conocer, especialmente las que tienen relación en materia de salud, en materia de desarrollo de vivienda, en una serie de tópicos que entregamos. Yo diría el énfasis fundamental que buscamos es defender la región de Atacama y su gente desde la propia región de Atacama. Y creemos que en muchos aspectos la región de Atacama está como abandonada, como votada. Y además lo hacemos desde acá contra esos políticos que vienen de Santiago y que aparecen solo para las elecciones y después no vuelven nunca más, digamos. Hemos tenido un caso patético que es el caso de la senadora Allende, que incluso abandonó la región antes de terminar su periodo. Hemos dicho que tenemos que construir 10.000 viviendas sociales en los próximos días. Y no menos, 10.000 en la región de Atacama porque hay más de 10.000 personas en listas de espera años y años. Debemos terminar con las listas de espera en salud rápidamente. Esta región tiene plata, genera mucha plata y esa plata no llega. Tenemos que exigir esa plata. Tenemos que terminar con las listas de espera. Tenemos que recuperar los recursos del royalty. Creamos un royalty años atrás y hoy día no han sido capaces las autoridades regionales, los parlamentarios regionales, de exigir que ese royalty quede en Atacama, como era el compromiso que había del gobierno cuando lo instauramos. Tenemos que permitir que haya desarrollo minero, pero con responsabilidad. No queremos experiencia como la de Pascualama y Barri. Esa es una mala experiencia. No queremos ese tipo de compañías mineras como la Barri y su proyecto Pascualama, que engañaron a la ciudadanía. En fin, tenemos todo eso en la defensa del agua tan importante. La reestatización de la empresa de agua potable, Aguas del Chañal, debe quedar en manos del Estado, debe volver a la mano del Estado. Fue un abuso que se hizo durante el gobierno de Ricardo Lagos de concesionar esta empresa, de privatizarla. Muchos nos opusimos, pero el gobierno en esa oportunidad insistió, como tantas otras cosas, de manera equivocada. Queremos que esa empresa sea regional, local, estatal. ¿Para qué? Para hacer las inversiones que corresponden, para tener tarifas razonables, para poner los énfasis que a la región le interesan. Son muchas otras materias que estamos trabajando y que nos entusiasman, la verdad, porque creemos que han estado abandonadas en los últimos años por algunas autoridades y nosotros enarbolamos esas banderas como principales y con mucha fuerza y sin que nos den orden desde Santiago. Santiago no es Chile.